Alcalde La Sonora Alcalde Alcalde Esta experiencia es la culminación de un largo camino recorrido Alcalde Esa pareja que a mi lado está, está besando con felicidad La pasión, el esfuerzo y el deseo de superarse Los ha llevado a colocarse como el grupo del momento Alcalde La Sonora Alcalde A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para gritar Al comienzo en la historia era solo un sueño Un sueño que hoy en día ya es toda una realidad Y con orgullo llevamos en el corazón la música sonidera A todo México Y más allá de nuestras fronteras No quiero volver a verte No quiero volver a verte Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo La música del sonido La música del sonido Deja que nuestra música entre en tu corazón Deja que se apodere de ti Y cuando eso haya culminado Difícilmente podrás borrar de tu memoria El grupo que ha impregnado tu ser con sus éxitos No me llames más No me escribas más No venas a joder Estremece de Estremece de Salí con mis amigos Salí para olvidarte Nos fuimos para el baile A bailar y emborracharme El escenario está vibrando Desde el sur de la Ciudad de México Ellos llegan hasta aquí Vibra junto con ellos Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Mi amor, tú no lo mereces El sonido de las bocinas Estallan En este momento En este momento Alcalde La Sonora El sonido de las bocinas El sonido de las bocinas